Muy buenos días a todos y bienvenidos a un nuevo curso. En este curso, como veis, vamos a tratar el control de versiones Git, o bueno, el control de versiones supremo, ¿no? El que está de moda para la gran mayoría de programadores del mundo, ya que aunque, bueno, hay otras versiones y hay otras modalidades, la verdad es que desde que surgió Git ha sido la herramienta más utilizada o más preferida, como mejor esté dicho, por los programadores, como ya digo, de todo el mundo. Bueno, Git es un control de versiones, ¿vale? Ahora vamos a ver una pequeña introducción sobre qué es eso del control de versiones, etcétera, etcétera, pero como siempre, una frase antes de empezar, una cita antes de empezar el curso nuevo, ¿no? No te irás nunca a casa sin hacer un commit y un push. Desconocido, no se sabe quién lo escribió, seguramente en algún foro de internet o de programadores, en plan stack overflow o cualquier cosa de esas, pero bueno, es una frase que, bueno, cuando conozcamos los, digamos, los parámetros o las funciones de ese commit, de ese push, os daréis cuenta que realmente debe de ser así, ¿no? Bueno, el contenido de esta primera clase, vamos a ver qué es un control de versiones, que son las locales, centralizados y distribuidos, porque el control de versiones puede ser de esas tres formas, y por último vamos a ver qué es Git y en cuál de esos SVC podemos categorizarlo. Antes de continuar, quizás con el contenido de esta primera clase, vamos a hablar un poquito de este curso o del contenido que vamos a ver, como ya estáis viendo, bueno, hoy es una clase de introducción a este control de versiones. Vamos a ver también algunas palabras, mejor dicho, un glosario general del mundo Git. Vamos a ver también plataformas de distribución, como puede ser GitHub, puede ser GitLab o Bitbucket, etcétera, etcétera. Vamos a ver también cómo hacer la instalación de Git y de algún cliente, tanto en Windows como en Mac como en Linux, para que tengáis la opción que más guste bajo vuestro sistema operativo favorito. Y vamos también a crear, bueno, pues vamos a ver qué es eso de un repositorio, vamos a crearlo y vamos a trabajar con él, ¿no? Cómo se trabajaría en real, vamos a ver lo que es una rama, cómo hacer una rama de producción, cómo pasarla de nuevo a real, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, pues entonces vamos allá con el contenido de esta primera clase. Y vamos a explicar qué es esto de, qué es un control de versiones. Se suele conocer por sus siglas en inglés, VCS, de Version Control System, o en español, SCV, Sistema de Control de Versiones. Es un sistema que permite registrar los cambios realizados sobre uno o varios ficheros, a la hora de programar sobre todo, ¿no? Permite recuperar versiones anteriores, lo que se conoce como un rollback, que es decir, volver en el tiempo, ¿vale? Y encontramos tres versiones, las locales, las centralizadas y los distribuidos. Me metería un poquito con historia del control de versiones, pero bueno, cuando veamos eso de Git, pues ya mencionaremos un poquito por qué surge y cuál es el motivo de este control de versiones, ¿no? Empezamos por los sistemas de control de versiones locales, ¿vale? Que era usado, o bueno, es usado, mejor dicho, por muchos usuarios que desconocen otras alternativas. Son usuarios a lo mejor que no conocen las posibilidades que da el trabajar con un sistema de control de versiones a nivel de internet, ¿no? De alojarlo en un servidor externo, en la nube, etcétera, etcétera. La práctica suele basarse en copiar los ficheros a otro directorio. Y seguramente, si la persona que lo haga es un poquito avispada o tiene un poquito de idea de esto, pues seguramente ponga la fecha y la hora con idea de, bueno, pues si tengo que volver porque sé que he modificado el fichero, no sé, el fichero 1. Y dentro de dos días no funciona. Yo recuerdo de que había una fecha o había un día en el que sí iba bien. O recuerdo más o menos, ¿no? Si estoy trabajando o en el mismo día. Bueno, pues recuerdo que antes de tocar esto, que empecé a lo mejor a las 12, pues recuerdo que la versión que tenía a las 10, por ejemplo, pues esa versión se funcionaba, ¿no? La verdad que es un poquito tedioso esto de los locales, pero bueno, es así como funciona. Es bastante propenso a errores, obviamente, ya que puedes olvidar el directorio activo a la hora de guardar o sobreescribir algún fichero erróneamente. Es decir, si esta práctica consiste en que yo estoy en la carpeta A y lo guardo todo en la carpeta B, puede ser que a lo mejor no esté, cuando voy a guardarlo, pues a lo mejor no me vaya a esa carpeta o cuando esté dentro de mi entorno de programación, pues no haya cambiado correctamente el directorio, etcétera, etcétera, ¿no? Por lo tanto, está bastante propenso a errores en cuanto a eso, ya que no podemos controlar realmente si estamos en el directorio correcto. Una de las herramientas más populares de estos SCV locales es RCS, la cual guarda un conjunto de parches, que son las diferencias entre archivos de una versión a otra. Es una de las opciones que teníamos en cuanto al sistema de control de versiones locales. Después encontramos los centralizados que surgieron para cubrir la necesidad de colaborar con otros desarrolladores sobre el mismo proyecto. Es decir, el poder aprovechar, ¿no? El poder trabajar con otra gente que no forzosamente tenga que estar trabajando en nuestro ordenador. Algún ejemplo de estos SCV centralizados puede ser Subversion o Perforce, ¿no? Un único servidor que contiene todos los ficheros versionados. Esto, claro, tiene una desventaja, claramente, que además la mencionamos al final de la diapositiva, que si se cae el servidor, nadie puede trabajar. Tú a lo mejor puedes tener tu copia en local, pero no vas a poder subirla o si necesitas acceder a algún archivo no vas a poder descargarlo porque ese servidor está caído, está fuera. Ese es el problema de algo centralizado, ¿no? Cuando está en un único sitio, ya sabemos que si se cae el nodo padre, pues todos los nodos hijos, al depender de él, pues obviamente no van a poder trabajar. Los clientes descargan los archivos a su equipo y todo el mundo puede saber en qué están trabajando los otros colaboradores. Uno de los puntos buenos que tenía con respecto a los locales, ¿no? Y por último, pasamos a los SCV distribuidos, que digamos que es lo que se basa aquí y es el más recomendado actualmente, ya que, bueno, ahora cuando lo mencionemos, aparte de permitir los flujos de trabajo que no son posibles en los sistemas centralizados, es decir, varias personas trabajando sobre lo mismo, van a permitir que si se cae un nodo, siempre va a poderse recuperar desde uno de los nodos hijos, para poder actuar ese nodo hijo como un nodo padre para que los demás se puedan conectar. Obviamente, los distribuidos surgen como una mejora de los centralizados y algunos ejemplos pueden ser Git, Mercurial, Bazaar, etcétera, etcétera, ¿no? Los clientes replican completamente el repositorio, por lo que si un servidor muere, que es lo que estábamos hablando ahora mismo, y hay otro colaborando, pueden volver a restaurar el proyecto, ¿vale? Pasamos entonces a qué es Git. Pues Git, que como hemos visto, es un sistema de control de versiones distribuido. Fue desarrollado, curiosamente, por el padre de Linux, el finlandés Linus Torvalds, para mejorar el sistema utilizado hasta el momento para el propio kernel, que era Bitkeeper. Está escrito en C, en BornShell y en Per. Linus Torvalds, cuando estaba trabajando con... Cuando estaba empezando con el desarrollo de Linux, que además lo mencionamos en nuestro curso de introducción precisamente, bueno, supuso un boom en el mundo de la informática, porque hasta ese momento todo el mundo estaba acostumbrado a imaginarse, ¿no? Microsoft está desarrollando una versión de Windows, bueno, pues toda la gente está metida en sus instalaciones de desarrollo, ¿no? Entonces, si alguien tiene que hablar o tiene que enviarle un parche, tal, bueno, pues están dentro de esa intranet o de esa red local y no va a haber problemas. ¿Qué pasa? Que lo que hizo Linus Torvalds para hacer este sistema operativo, bueno, mejor dicho, el kernel, bueno, pues él iba desarrollando su propio kernel y hubo un momento en el que lo lanzó a la red y avisó a los distintos programadores, oye, tengo un kernel que creo que mejora a Minix, porque Linux viene de Minix, del sistema operativo que utilizaban en la Universidad de Helsinki, y bueno, pues dijo a los colaboradores, oye, pues tal, si queréis podéis arreglar los parches, podéis probarlo, podéis decirme dónde falla, y si sois capaces de arreglarlo, pues hacerlo y me mandáis la versión nueva. ¿Qué pasa? Que cuando empiezan a utilizar el sistema de control de versiones Bitkeeper, al principio bien, pero bueno, Linus Torvalds, para el que no lo conozca, es una persona que tiene una personalidad un poco, no compleja, pero sí especial, ¿vale? Es como si hablamos de Richard Stallman, por ejemplo, es una persona que tiene una forma de ser bastante especial, por lo que, bueno, empezaron a surgir las diferencias con los directivos de Bitkeeper, y además, bueno, pues, empezaron a, ya Bitkeeper se volvió de forma privativa, y ya eso a Linus no le gustaba tanto, había que pagar por el sistema de Bitkeeper, etcétera, etcétera, entonces, bueno, pues él, además de coger y probar los distintos sistemas de control de versiones, diferentes a Bitkeeper, viendo que ninguno satisfacía sus propias necesidades, bueno, pues digo, bueno, pues ya que yo soy así de especial, voy a desarrollar mi propio sistema de control de versiones adaptado a lo que yo necesito, y él dijo que la verdad es una máquina, en menos de un día ya tenía la base de lo que era Git, incluso en el sistema de correo que utilizaba para Linux, empezó a comentarlo y a distribuirlo y a probarlo, etcétera, etcétera. Actualmente colaboran 280 programadores, que no están nada mal en el sistema de este de control de versiones, y está disponible para GNU Linux, para Windows y para Macos, es decir, es multiplataforma. Está distribuido bajo los términos de la licencia GNU GPL V2. La principal diferencia entre Git y cualquier otro VCS es la modelación de datos. La mayoría de sistemas almacenan la información como una lista de cambios. Git modela los datos, esos datos que estamos almacenando, que estamos modificando, como un conjunto de instantáneas. Es decir, cada vez que se confirma un cambio, que ya veremos qué es eso, es hacer un commit, se hace una foto, ¿vale? Es como una instantánea, una foto del aspecto de los ficheros. Si estos no han sido modificados, no los almacena de nuevo, sino que inserta un enlace al del anterior. Es decir, imaginarse que tenemos la carpeta A, la carpeta B y la carpeta C, ¿vale? Y yo en la carpeta A de la versión 1, pues he tocado el archivo A, pero del archivo B y del archivo C no. Y paso a la versión 2. Vale, pues Git no coge el archivo B y el archivo C de la carpeta B y C y los vuelva a copiar. No, ¿por qué? Porque los que voy a utilizar en la versión 2, como solamente he modificado la carpeta A, el archivo A, bueno, pues voy a hacerle un enlace simbólico. Voy a decirle, oye, tú tienes que venir desde aquí. En el momento de que lo modifique, se hará una instantánea de ese fichero. A lo mejor la carpeta C no se toca en todo el proyecto, porque tal y como ha sido concebida y como ha sido programada, no necesita modificaciones. Por lo tanto, a lo mejor llegamos a la versión final o a una versión estable, y a lo mejor el fichero C no ha cambiado en el tiempo. Está desde, igual, pues bueno, pues a lo mejor hemos sacado, ¿qué os digo yo? Ocho versiones betas antes de la primera oficial. Pues a lo mejor cuando llegamos a la oficial, el fichero C sigue siendo el mismo del principio. Lo único que se ha ido propagando es el enlace simbólico, ¿vale? Para que más o menos conozcáis cómo funciona esto de Git. Todo se verifica mediante un checksum, que es una suma, ¿vale? De, digamos, de confirmación o una suma de metadatos, antes de ser almacenado y se identifica con esa dicha suma. Es decir, en el momento de que un fichero se ha modificado y se hace un commit, se va a verificar su integridad con un checksum. Y ese checksum va a ser el número de identificación de ese fichero. ¿Para qué usa eso Git? Sencillo, para que cuando vaya a hacer siguientes versiones, si veo que el checksum de ese fichero no ha cambiado, es que realmente ese fichero no lo he tocado. Por lo tanto, lo que estábamos hablando antes, ¿no? Hace lo del enlace simbólico, no necesita volver a copiarlo. Como tiene el mismo checksum, en el momento de que cambie, vale, pues ya me preocuparé de ver qué es lo que ha cambiado y lo cogeré lo nuevo. Y haré esa instantánea que hemos estado hablando hasta ahora. Bueno, pues hasta aquí ya hemos llegado en nuestra primera clase de la introducción a Git. Espero que, bueno, por lo menos un poquito de la historia de esto de Linux Tor, ¿vale? Etcétera, etcétera, os haya quedado bastante claro. Y sobre todo, el por qué utilizar Git y, bueno, y las diferencias que tiene básicamente con otros VCS en cuanto a la modelación de datos, ¿no? Como hemos mencionado en esta diapositiva. Pues nada más. Hasta aquí el final de esta primera clase. Nos vemos en la siguiente. ¡Un saludo!